Que sea culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo en mi alma y aquí en mi corazón Y soy alguien que no quiera, escravo de sus ojos, mujer de los amores Y soy alguien que no quiera, escravo de sus ojos, mujer de los amores Y soy alguien que no quiera, escravo de sus ojos, mujer de los amores Usted llenó mi esperanza, mi última esperanza, contra las amores Y quiero estar en miPA y no quiera, escravo de sus ojos, mujer de los amores Y al final de las amores, invaden a mi casa y otra amores Y al final de las amores, que no quiera, me lo cuesta decir Y al final de las amores, que no quiera, escravo de sus ojos, mujer de los amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!